¡Holís! ¿Cómo están mis adorados quesitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes un día más. Y bueno, apareció otra vez nuevamente el cometa Grecarly. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema que me identifico mucho con ese tema, ¿ok? Porque habemos personas que queremos darle la responsabilidad a otra de hacernos feliz. No saben el gran error o que hemos estado cometiendo. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Pero debemos pasar por muchas circunstancias. La mayoría son circunstancias negativas para poder aprender. O a la final como que no aprendemos porque siempre cometemos el mismo error todo el tiempo. Así tengamos lecciones y más lecciones. Pero creo que es parte del círculo de la vida, ¿ok? Hasta que no aprendas la lección, simplemente esa experiencia se te va a presentar una y una y una vez más. Hasta que aprendas. Como dirían por allí, vas a llegar a viejo y no vas a aprender a hacer un arroz. Pero bueno. Hemos cometido el error de darle esa gran responsabilidad a un tercero para que nos haga felices. Tenemos que aprender que simplemente la persona que esté a nuestro lado, simplemente debe ser un complemento para nuestra vida. Tenemos que tener una vida. O sea, no va a llegar una persona a nuestra vida para hacernos una vida o algo así. No, la vida ya está. Ya estamos en este mundo. Se supone que la persona que está en nuestra vida o que va a ayudarnos a compartirla, ya sabe quiénes somos, a quién nos dedicamos, a quién nos gusta, a quién no nos gusta. Y muchas cosas. Se supone que individualmente cada persona tiene un plan. Bueno, yo antes de partir de este mundo quiero estudiar tal cosa, hacer tal cosa, brincar en bengue, recorrer el mundo, hacer un curso de chef. Tenemos un plan. No, pero es que yo sola o yo solo simplemente no puedo. Requiero a alguien como que me empuje. O sea, ¿qué tú estás buscando? O sea, es preferible que hagas un curso de qué? De coach, algo así, de lo que está de moda hoy en día. O le pagues a alguien para que te asesore con tu plan de vida. No tienes que tener una pareja para que simplemente él te ayude a formar una vida o algo así. No, no. Estamos equivocadas, equivocados en ese aspecto. No, 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 no. Es difícil de aprender esto porque muchas personas creemos que tener a una persona a nuestro lado, hablo de la forma sentimental. Esa persona nos va a ayudar a tener una vida mejor. ¿Qué va a pasar cuando esa persona que le hemos entregado todo, le pase algo, tenga un accidente o simplemente ya no está en este mundo o simplemente decidió no estar con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se nos va a caer el mundo porque esa persona era mi vida, ni siquiera era parte de la vida que estoy viviendo en este mundo, sino que era mi vida. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a suicidar? ¿O qué? Porque no podemos hacer así, ¡pam! No quiero vivir este momento. Quiero pasarlo y continuar al otro. No, tienes que pasarlo. Si pensabas que él era tu vida, tienes que pasar por la etapa del sufrimiento. Y tal vez aprendas la lección. Tal vez no. Tal vez sigas buscando una persona que te ayude a vivir. ¿Qué es mi recomendación para todos y todas? Primero definir qué es la felicidad para cada individuo. De repente para mí la felicidad es tener salud, tener la astucia en este mundo, pues, trabajar, porque no es fácil, tener la fuerza, la habilidad, la astucia para trabajar, la inteligencia para ahorrar dinero y viajar. De repente esa es mi felicidad, viajar, conocer países, culturas, personas, tener experiencia con respecto a ese campo. De repente esa es mi felicidad. Pero no, pero resulta y acontece que yo tengo que tener a alguien en mi vida para yo llegar a mi felicidad, que es viajar por todo el mundo, tener salud, trabajar y viajar por todo el mundo. Ah, claro, ahorrar el dinero para ello. Pero si no tengo a alguien en mi lado, yo no puedo ser feliz, pues, estamos mirando fuera del perón. Esa persona debe serles un complemento para mí. No es que sin esa persona yo no puedo finalizar mis proyectos. ¿Por qué? Hasta los gemelos, hasta los morochos tienen vidas completamente separadas. ¿Por qué tú no puedes? No, pero es más fácil para nosotros decir que por culpa de él o por culpa de ella yo no pude ser feliz. Resulta que mi felicidad es, bueno, casarme de Beli Corona, tener tres muchachos y, bueno, ser, este, la dueña de la casa y ser responsable de todo lo que ocurra. De repente esa es mi felicidad. Ah, bueno, déjame trabajar por ello. ¿Qué tengo que tener? Un novio. Que sea mi esposo y luego tener mis hijos. ¿Por qué mi felicidad es eso? Pero si mi felicidad es eso y yo estoy sentada esperando que venga el novio, eso no va a pasar. Entonces, buscar dentro de nosotros mismos definir para nosotros qué es la felicidad. Y luego de ahí trabajar en ello. Pero no dejar de otra persona esa responsabilidad. No seamos flojos y sinvergüenza. Trabajemos por ello. Ah, pero cuando fracasamos nos llenamos. Por culpa de él o de ella. Yo no pude ser feliz. No pude completar mis planes. Estoy arruinada en la vida. Y eso es más fácil. Te lo digo yo. Que no pase por eso una no di no no. 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 es lo aburrido que fuera que uno nazca y lo sabe todo. ¿Qué vamos a aprender si lo sabemos todo? Es parte de vivir, es parte de estar vivos y buenos. ¿Qué nos queda? Pero lo que podemos marcar, podemos marcar la diferencia en cómo llegar a donde queremos llegar por nosotros mismos. Bueno, me dieran primero Dios, obviamente, y sin Él ni siquiera pudiéramos ver la luz del siguiente día. Y eso fue clarita, muy clarita, por experiencia propia. Todo lo que hablo en mis videos, siempre le he dicho, o es una experiencia personal o es algo que le pasó a alguien y tengo evidencia de que eso ocurrió. Yo no voy a hablar de algo si yo no tengo evidencia, una prueba, algo acerca de ello. ¿Ok? Creo que una de esas cosas es que mis videos se caracterizan, es por eso. ¿Ok? Yo quiero saber tu opinión acerca de lo que es la felicidad. Quiero saber si te ocurrió lo que nos ha ocurrido a varios, que depositamos la confianza y el 100% de la responsabilidad de hacernos feliz a otra persona. ¿Y qué tal te fue con ello? Si te fue bien, dímelo. Si te fue mal, también tengo tiempo de leer los mensajes y responderlo. ¿Ok? Estamos creciendo cada día y eso es lo importante, que seamos una gran familia, la familia del canal de Gregarly Raizo. ¿Ok? Así que yo te invito a que veas mis videos, a que te suscribas, a que te, 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 a que te. Y quiero que los compartas y los hagas viral, 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 viral. Que todos conozcan a Gary Raizo, una venezolana que hace el video en el extranjero. Así de sencillo. ¿Dónde estoy ubicada? En la isla del Caribe, en la isla de Trinidad, Intoveigo. Intoveigo. En la isla de Trinidad, Antoveigo. Pero bueno, aquí estamos y bueno, creo que es la ola de los venezolanos salir y estar por todos lados. Esa es nuestra vida por los momentos. Decidimos salir y bueno, es nuestra responsabilidad a lo que nos pueda ocurrir afuera. Pero, cada quien con su cada cual, cada quien opina y dirige su destino a su manera. Así que bye, nos vemos y bueno, suscríbete. Bye, que Dios nos cuide. No hay de otra, no hay un plan B. Bye.